Yo, los vagabundos de siempre, Gil Quesada, Alzada Films, mi raster, directo desde el barrio, yo Me critican por ser bien visto, esta vida me convirtió en un maldito Me critican por como me visto, un marihuana, vago, loco, drogatito Dicen que soy un vagabundo sin oficio, piensan que no tengo ningún beneficio Vagabundo poniéndole sacrificio, ese enredo se le hizo como un vicio No está la mala carnal, es que la verdad la escala, del principio hasta la fecha Yo no corro con chavalas, soy un demonio afuera robando su fe Soy el eslabón perdido entre Dios y Lucifer, me pagaron por vivir Yo mi trabajo disfruto, pongo a pecar a mis cebas Mientras fumo desde el fútbol, soy el raster El que ya hay la fiesta y el after, un vato loco de estilo elegante Y soy borracho, salió el muchacho, rapeando desde un barrio bajo Encontré trabajo, un buen culo y hincho me bajo, yo no me rajo Me la relajo en el relajo, al rato los guacho Que a mi no me van a venir a joder, perra Ni putas ni levas y menos la ley, perra El rey de las traves, el estilo DJ, perra Si no me crees guacha, solo dale play, perra Me critican por ser bien visto, esta vida me convirtió en un maldito Me critican por como me visto, con marihuana, vago, loco, drogadito Dicen que soy un vagabundo sin oficio, piensan que no tengo ningún beneficio Vagabundo poniéndole sacrificio, ese enredo se le hizo como un vicio Muchos quisieran estar aquí pero todavía no encuentran la clave Se la dan de estrellas a la mierda, homie, esos ojos se tumban la nave Muchos enemigos que me provocaron que perdiera lo amable Ahora me reclaman cuando me defiendo y dicen que yo soy el culpable Perdí el sentimiento cuando lo lamento, mi corazón rápidamente latiendo El medicamento no me deja quieto, dicen que estoy loco Yo digo que es cierto Muchos me critican por la facha Por juntarme con pura pinche gente que se mancha Que se mancha Vengo rotada a las muchachas Mi gente controlando de la plaza hasta las canchas De la plaza hasta las canchas Kikopaki sigue vivo Con aerosol el nombre escribo Santa Fe Mi colonia fue el motivo Que cada mes llegue efectivo Que vaya bien Me critican por ser bien visto Esta vida me convirtió en un maldito Me critican por como me visto Con marihuana, vago, loco, drogadito Dicen que soy un vagabundo sin oficio Piensan que no tengo ningún beneficio Vagabundo poniéndole sacrificio Ese enredo se le hizo como un vicio Oh, 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 oh Gracias.